señor presidente de la república don Enrique Peña Nieto, señor Osorio Chong, secretario de gobernación gobernador de Baja California el día de ayer, aquí en Tijuana, Baja California mataron a mi hermana, la ejecutaron entraron a su consultorio, ella era doctora una mujer que entregó su vida a la salud que por momentos no cobraba consultas aquí en Tijuana ayer, en presencia de su hijo y de su hija y de mi madre un delincuente entró a matar a mi hermana y con tres disparos certeros la mató yo le exijo a usted, señor presidente a usted, secretario de gobernación y a usted, gobernador del estado y a las autoridades de México no podemos seguir viviendo con esto les exijo que se resuelva esta situación les exijo por la inseguridad que se vive en México no es justo que México esté viviendo esta situación y a ti que me estás viendo, dale retuit por favor que llegue esto a las autoridades de México no podemos seguir soportando esta violencia no podemos seguir viviendo hoy me tocó a mí, mañana te va a tocar a ti y por todos y cada uno de los que han sufrido esta situación por favor señor presidente por favor señor Osorio Chong no permitan que esto siga gracias